Estefany Ardaya Yo no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor, le cuente la verdad Que ella tomó un remedio para mí No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás le he vuelto a lamentar Alguien por favor, le cuente la verdad Que ella tomó un remedio para mi corazón Díganle ahora que su amor está en cama Que si está con alguien, ya no hay vuelta atrás Mejor está el sol Y habrá otra persona que me erice la piel Y se lo va a perder, yo no lo he vuelto a ver No sé a dónde fue, díganle que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor, le cuente la verdad Que ella tomó un remedio para mí No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás le he vuelto a lamentar Alguien por favor, le cuente la verdad Que ella tomó un remedio para mi corazón Se pasan las horas, la cosa empeora Adiós, bye, bye, aquí no hay El que hace por fin que la voz tembló en mi falta Ya del hospital de su amor me dieron de alta Yo tengo otra vida, el suplante no se participe Hace un sapo pensando que era un príncipe Díganle ahora Que su amor está en coma Que si está con alguien, ya no hay vuelta atrás Mejor está el sol Y habrá otra persona que me erice la piel Y se lo va a perder, y se lo va a perder Tefi, ¿cómo estás? Bien, gracias Qué bueno Tefi, te voy a ser bien honesto Yo creo que tu presentación ha sido de menos a más Yo creo que a medida que la canción iba tomando cuerpo Vos ibas afianzándote un poco más en el escenario Te ibas sintiendo mucho más cómoda Pero tardó en llegar ese momento en el que ya estabas completamente tranquila con lo que estabas haciendo Yo voy a tener que esperar a la segunda canción Porque encuentro que tenés una voz, que tenés mucha presencia Son una chica que tiene mucho carisma No fue una buena presentación Te soy muy honesto Voy a esperar a la segunda para tomar una decisión Ok, Stephanie Bien, vamos a ser bien, bien claros Con lo que está pasando ahora, en tu primera presentación Tienes que entrar bien seguro a vocalizar muy bien Tenés que hacerlo ya Te queda solamente una canción El no vocalizar no te está permitiendo llegar bien a los tonos también Entonces al cerrar mucho la boca Al no tener buena oxigenación también Estás respirando muy bien Los tonos se te están complicando Para llegar bien a los tonos Vas a necesitar tener una buena cantidad de aire guardada De manera correcta Separa rápido, bien, entre frase y frase Tu cantidad de oxígeno Así puedes llegar bien a los tonos Y tu vocalización puede entregarse con todo Como la tenés pensada O como sale desde tu corazón De otra manera Va a ser muy complicado de verdad Stephanie Yo lo único que quiero decirte Es que yo quiero escuchar la segunda canción Porque esta canción Amor mío no salió bien Y en el boxeo Cuando vos tenés ya la pelea perdida En el último round tenés que salir a dar un madrazo para el knockout Eso vas a tener que hacer en el segundo round ahora Un madrazo para ganarte esto y pararte Dale con todo, chica Ay, Steffi, mi vida Bueno, las evoluciones no han sido muy buenas A pesar de eso Yo aprecio mucho el esfuerzo que has estado haciendo Para presentar y dar lo mejor de ti Se nota que estás dando lo mejor de ti Pero quiero que sea lo suficiente Como para que yo pueda tomar una decisión Y pasarte a la siguiente gala Vamos a esperar la segunda canción